Un año de cambios. Un devocional centrado en disfrutar a Dios. Escrito y narrado por Nicolás Tranchini. Día 290. El conflicto. La queja. Parte 2. Respondiendo el Señor le dijo, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Lucas 10, 41 al 42. La queja es la expresión audible de un corazón insatisfecho. Dijo Jesús, de lo que abunda en el corazón, habla la boca. ¿Qué es lo que abunda en mi corazón cuando me quejo? La insatisfacción. ¿Por qué nos quejamos? Simple. Porque no estamos obteniendo algo que deseamos demasiado. Porque algo o alguien se está interponiendo en nuestro camino. Porque tenemos un corazón vacío que no ha podido llenarse. Como ha escrito Paul Tripp, cuando estás en el centro, cuando te sientes merecedor de todo, cuando tus deseos dominan tu corazón y cuando realmente todo se trata de ti mismo, tendrás mucho de que quejarte. ¿Qué es lo que pone en evidencia la queja? Que estoy viviendo para mí mismo. Piénsalo. ¿Por qué cosas solemos quejarnos? ¿Porque Dios no recibe la gloria que merece? ¿Por la falta de misioneros? ¿Por los huérfanos desatendidos? La realidad es que nos quejamos cuando nuestra propia vida se complica, cuando las cosas no salen como queremos, o cuando una persona se entromete en nuestros asuntos. El gran problema de la queja es la amnesia. El que se queja se olvida de dos verdades bíblicas básicas. En primer lugar, cada vez que me quejo, me olvido de que no soy el dueño de mi propia vida. Dice Pablo en Romanos 14, 7 y 8. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo. Y ninguno muere para sí mismo. Porque si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, el Señor somos. Hubo un día en el que por amor a Cristo decidimos asistir a nuestro propio funeral. ¿Cuándo sucedió este evento? En nuestro bautismo. Si no fuiste consciente en su momento, piensa ahora en su significado. ¿Qué sucede cuando te bautizan? Pues te sumergen debajo del agua, ¿no es cierto? ¿Con qué objetivo? Asesinarte. Simbólicamente, claro. Pero la razón de sumergirte debajo del agua es mostrar al mundo que voluntariamente mueres. ¿Mueres a tu vieja vida? ¿Con qué objetivo vuelven a levantarte de este entierro simbólico? Con el objetivo de mostrarle al mundo entero de que ahora estás resucitando a un nuevo estilo de vida. ¿De qué clase de vida estamos hablando? De una vida extraña, rara, no normal, extraordinaria, fuera de lo común, alienígena, como dice Primera de Pedro 2.11. ¿O acaso no es totalmente anormal ver una persona tan muerta a sí misma que jamás se queja cuando sus circunstancias son lo opuesto a lo que hubiera deseado? ¿Qué motiva a un cristiano a vivir de esta forma? La respuesta se encuentra en 2 Corintios 5.14.15. Pues el amor de Cristo nos apremia, nos controla, habiendo llegado a esta conclusión que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. En segundo lugar, la queja se olvida de otra cosa. La queja se olvida de dónde está la vida, en disfrutar del amor de Dios en Cristo, y se obstina en buscarla en el lugar equivocado, en intentar cambiar las circunstancias. En Hechos 16.16.16.34, encontramos a Pablo y Silas encerrados en un calabozo luego de haber sido terriblemente azotados por predicar el Evangelio. ¿Qué? ¿Qué deberían estar haciendo? ¿Deberían estar quejándose? Sin embargo, cantan. En Jonás 4.14.15. Del 1 al 11.15.15. Encontramos una realidad exactamente opuesta. Dios acaba de librar a una nación entera de la destrucción. Jonás debería estar cantando. Sin embargo, se queja. Solemos pensar que el problema está fuera de nosotros. Si las circunstancias fueran distintas, mi respuesta sería distinta. Nos decimos a nosotros mismos. Sin embargo, esta clase de incidentes nos recuerdan una verdad clave. El problema de la queja no está en las circunstancias adversas. El problema de la queja está en el corazón insatisfecho. Volví a pensar en nuestro texto. ¿Has prestado atención a la frase, la cual no le será quitada? ¿A qué se refiere Jesús cuando dice eso? Simple. Que lo mejor que este universo tiene para ofrecerme una relación que satisface, es la única cosa que nada ni nadie en el universo te puede quitar. Para orar y meditar a lo largo del día. La queja nace en un corazón vacío que está enfadado por no obtener lo que prometía llenarlo. Quisiera decirte algo importante antes de que dejes de escuchar este audio. Nuestro deseo como ministerio es poder ofrecer estos audios y muchos otros recursos de forma total y completamente gratuita. ¿Sabes cómo puedes ayudarnos a que continuemos ofreciéndolos sin costo? No, no te vamos a pedir dinero. Lo que queremos que hagas es que compres cualquiera de nuestros libros y se los regales a alguien. De esta forma, estás colaborando con nuestro ministerio y nos estás ayudando a poder continuar ofreciendo iniciativas como estas. Y al mismo tiempo, estás ayudando a otra persona a disfrutar más de Cristo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.